¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Una nueva manera de encontrarnos, viernes por la noche. Bueno, ya vamos a estar reiterando en el final de Ciudadanos, en esta edición, las repeticiones en esta nueva presentación a través de Somos Rafaela. Quiero comentarles que nos acompañan hoy el doctor Fernando Muriel, secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela, y la arquitecta Mariana Niso, que es la secretaria de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, un nombre muy largo que implica una incumbencia muy importante en el éxito urbano de la ciudad. Bueno, con eso los próximos 30 minutos, así que sin perder tiempo, créditos iniciales y ya comenzamos. Comuna de San Antonio, gestión Alejandro Viaba. Comuna de San Vicente, gestión Atilio Dompe. Comuna de Santa Clara de Zaguier, gestión Sebastián Rancaño. Comuna de Zenón Pereira, gestión Sergio Toledo. Pasión por Hacer, pasión por Rafaela. Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador Provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos. Nosotros hacemos... Metalúrgica Oscar, arreglo y reparación de vehículos pesados, suspensión, chasis, carrocerías. Juan B. Justo, 1410, teléfono 452-019, Rafaela. Lonera San Luis, siempre la mejor calidad. Avenida Intendente Soboli, 404. SEOM, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela, Brasil 97. Si pensás en tu auto, pensá en Barberis. Controla tren delantero, neumáticos, amortiguadores, alineación y balanceo. Barberis, seriedad, responsabilidad y rapidez. Todo en madera, bastidores, machimbres, tirantería, flejes, tablones, fenólico. Arno, maderas. Concripto Suburigen 313, teléfono 578-336. 50 años en esta ciudad, dando siempre lo mejor como te mereces. Tomá agua San Carlos. Lo mejor todos los días. Bien, lo dicho, saludamos a la arquitecta Mariana Nis. Un placer muy grande. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Es la primera vez que nos visita. Con Fernando Muriel ya hemos estado aquí en Ciudadanos. Obviamente que vamos a tratar de que se sienta muy cómoda. Bueno, muchas gracias. Doctor Fernando Muriel, un placer. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, me alegro. Yo decía, ejido urbano, en virtud de una Rafaela muy dinámica, una Rafaela que, bueno, como ocurre con muchísimos otros distritos, tiene cifradas expectativas en un cambio. Aquí en Rafaela el Departamento Ejecutivo continuará siendo el mismo, pero este Departamento Ejecutivo decidió políticas muy, muy importantes y muy, me parece, bisagra en materia de intervención en el espacio público. ¿Esto va a ser del mismo modo? Se lo podemos preguntar, por ejemplo, al doctor Fernando Muriel, de cara al 11 de diciembre, es una cuestión que tendrá continuidad esto de apostar por algo otra vez muy fuerte, por ejemplo, en materia de control, en materia de seguridad para los que conducen? A ver, ninguno de los integrantes del Departamento Ejecutivo que hoy estamos trabajando en el municipio tenemos la decisión o la continuidad asegurada en función de que todavía el intendente no ha manifestado cuál va a ser su gabinete. Pero más allá de eso, y si bien cada secretario le da la impronta y le da los toques que esencialmente debe tener cualquier programa de gobierno, es el intendente quien tiene la decisión de llevar adelante determinadas políticas. En este caso, el intendente sigue y más allá de quién sean sus colaboradores, estimo que profundizará todo lo que hemos hecho hasta el presente. Claro. En el caso de Mariana Niso, con la responsabilidad, entre muchas otras cuestiones, en el tránsito, sabemos de, por ejemplo, la intervención en un lapso relativamente breve en un nudo vial allí en Dorrego, Liniers, Avenida Santa Fe, la vía del ferrocarril, Avenida Italia. ¿Qué le podemos decir a la gente de ese nudo en particular? Bueno, reforzando una cosita que antes también mencionaba Fernando, con respecto al tema de la continuidad, también nosotros, todas las secretarías, estamos proyectando ya cosas que van a continuar, a continuarse en la próxima gestión. Este es un caso, por ejemplo, de ese nudo, justamente hoy firmé, digamos, es un concurso de precios con sumatorias también de otras compras directas que van en conjunto. Es toda una cuestión administrativa para poder concretar el proyecto y yo sé que de acá al 11 de diciembre no se va a terminar, pero bueno, estamos proyectando ya para dejar también lineamientos para la continuación de la gestión. En este caso en particular, nosotros tenemos un proyecto integral de todo Boulevard Santa Fe, con la idea de resolver los famosos giros a la izquierda, que en este caso no es que se van a prohibir porque no tenemos otra alternativa en muchos de los nudos, sino que tenemos que trabajar proyectando el giro a la izquierda sobre la misma calzada. Esto responde al cambio de trazado que tenemos justamente en ese sector, sobre todo entre Roque Sempeña y Aconcagua, que tiene que ver con el cambio de traza, digamos, la traza oblicua que está generada por la zona de ferrocarriles. Y ese trazado, digamos, con la mano que está ubicada al sur no se corresponde ni siquiera en continuidad ni en ortogonalidad. Entonces, eso nos implica reestudiar las formas de organizar todo ese espacio. Claro, esto implica en términos muy criollos los famosos martillitos, que les decíamos cuando éramos chicos, ¿no? Exactamente, generan martillos, incluso algunos hasta en contramanos, de un lado es un sentido, del otro es otro sentido. Con lo cual, no vamos a poder evitar los giros a la izquierda. Sí queremos que los giros a la izquierda sean los más armónicos posible y no como sucede ahora, que están las dos ondas verdes simultáneamente funcionando. Y cuando hay que doblar, por ejemplo, en calle Anduiza o en este caso en calle Dorrego, se pone el semáforo rojo justo en el carril rápido. Esto provoca choques en cadena, que de hecho hay constancia de eso. Y bueno, es un conflicto a resolver. La idea es separar las ondas verdes, cosa de que se pueda avanzar con una onda verde, con un sentido, y que se pueda doblar al mismo tiempo y frenar la onda verde contra él. Ese es el bosquejo fundamental, es el cambio en la onda verde para que no sean coincidentes. Exactamente, ese sería como el cambio fundamental. Y sí con posicionamientos de dársenas, donde el auto se ubique de una manera más armónica, que no frene de golpe, inclusive aún estando separadas las ondas verdes, que no se encuentren con un auto frenando e intentando doblar. Claro. Una situación de aprobación, una situación de aceptación hasta culturización, diría yo, el cinturón de seguridad, dentro de los objetivos que se planteó Luis Castellano cuando comenzaba, este era uno, me parece que hoy más del 90%, seguramente esto lo tendrá mucho más finito en estadísticas en el estado local, utiliza el cinturón y sin que esto signifique un inconveniente. El casco todavía es una cuenta pendiente, ¿no? Sí, a ver, es una cuestión cultural. Nosotros sabemos, y lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, que el cinturón ha sido muy rápidamente aceptado. En el caso del casco, la verdad que yo veo que hay una muy buena utilización o porcentaje de utilización durante la semana, los fines de semana se nos disminuye. Pero bueno, tiene que ver con un fenómeno que quizás, bueno, necesite más tiempo, más insistencia, mejores ideas, más trabajo. ¿Más control? Los controles nosotros tenemos prácticamente durante todas las semanas, es decir, de lunes a domingo es prácticamente el mismo esquema. Yo creo que hay una conceptualización de la gente que sale a la calle y que durante la semana cree que hay más control y que los fines de semana no lo hay. Pero también hay un fenómeno que me parece que también es para tener en cuenta, que es fundamentalmente que durante los fines de semana hay muchos jóvenes que circulan, que durante la semana no es que no circulen, pero que quizás lo hagan de otra manera y que el fin de semana hace que esto se abra un poco más en cuanto al no uso del casco. La verdad, más allá de todo esto, creo que hemos avanzado en ambos aspectos. Seguramente queda una franja grande en el tema del casco, que lo venimos trabajando, es decir, fuimos utilizando distintas estrategias y creo que la gestión que viene tendrá que seguir avanzando en esto porque no es un proceso que se detenga, sino que tiene que ir continuando y por supuesto mejorando. Tiempo atrás dialogábamos a través de la radio respecto a una batalla perdida del Estado, no controlar en sectores problemáticos desde el punto de vista de la seguridad, incluso seguridad para los inspectores. Entonces, esto ya en algún punto se ha subsanado en tanto y en cuanto colaboran otras fuerzas y por ejemplo vemos controles en barrios estigmatizados como inseguros. Sí, la verdad que el aporte de Gendarmería ha sido muy importante cumpliendo una doble función. Por un lado nosotros trabajando en materia de tránsito y de control y ellos trabajando más enfocados en el área, en el aspecto de seguridad. Pero bueno, en ambos aspectos creo que hay puntos de coincidencia, con lo cual el trabajo conjunto nos ha posibilitado tener más presencia en esos lugares. Y la verdad que hay lugares en los cuales uno puede transitar y ver que algo está cambiando. No es lo mismo que hace cuatro años y por supuesto seguramente con la continuidad de esto va a ir mejorando a poco. No es importante la cuestión estética, pero lo comento, no me resulta del todo agradable esta señalización vertical, por ejemplo en Río de Janeiro, para solucionar el tema de la estación de servicio allí, frente a la otra estación de servicio, en el Automobile Club Argentino. ¿Es eficaz? Lo pregunto porque he visto que se destruyen o las destruyen muy rápidamente. Bueno, las que están en Río de Janeiro no son las mismas que están enfrente de acá. Es cierto, es cierto. Fuimos perfeccionando. Al principio pusimos unas en Boulevard Lehmann que también se rompieron enseguida. Bueno, había buscado los más económicos. En Bresarfield. Sí, empezamos a, bueno, seguimos buscando y encontramos las que están puestas sobre Bresarfield, sobre enfrente de Laca, que son más finitos, son las que tienen en Buenos Aires, son las más caras. Claro. Las más caras pero no se rompen. Las reforzamos con reductores. Sí vi la última vez que viajé a Buenos Aires que hay delimitadores grises. Ya lo pensé a eso para, pero bueno, hay que ver un poquito según, ahí están ubicados en una ochava señalizando, hay que ver si tiene el mismo efecto en cuanto, qué sé yo, que alguien, como son grises que no lo vean, pero entiendo que no porque tienen esas bandas brillantes, pero ya lo vi al tema. Nosotros cuando buscábamos había amarillo o naranja. Dijimos, vamos. Un poquito más discreto, claro. Sí, pero no nos ofrecían en el mercado. Ahora, cuando fui a Buenos Aires vi que hay unos delimitadores grises y dije, ah, bueno, hay otras cosas. No, a mí tampoco me terminan de convencer, pero bueno, parte de esta evolución y del trabajo que venimos haciendo de ir probando y mejorando todas estas cuestiones. ¿Son solución o son paliativos? No, son paliativos, son paliativos. Ahí en el caso de LACA lo que estuvimos haciendo es una intervención en el espacio público porque no podemos hacer una intervención nosotros dentro del espacio privado. Y los recursos tienen que ver con esto de, porque había maniobras peligrosas en donde con las dobles filas que se hacían los autos se tiraban esquivando la fila y tiraban para irse para el carril contrario. Entonces esto, aparte de una velocidad importante, esto regula ese paso y hace que bajen la velocidad. Y bueno, no pasé muy seguido, pero por las veces que pasé no vi la doble fila. Hemos señalizado con cartelería, pero bueno, es un elemento más, un aporte más, no es la solución definitiva. Claro, en fuera de cámara hierbamos mucho de lo que se hace en el tránsito en cualquier urbe, es prueba y error, ¿no? Sí, sí, eso nos decían mucho, sobre todo tenemos un contacto con Rosario, que sí, uno va perfeccionando porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura de la gente. Seguro. Y bueno, uno... Y nuestra ciudad es súper dinámica. Y sí, sí, bueno, estas barreras delimitadores que por ahí ponemos, nunca nos imaginábamos que las iban a pasar por arriba con los autos para esquivarlas y, por ejemplo, salir de la estación de servicio de Río Janeiro por arriba de... Totalmente. Y no es tan difícil pegar la vuelta para salir. Entonces, bueno, son cuestiones que hay que ir. Sí, corrigiendo. Por estos días se cambió el sistema de cobro en la SEC, en el centro. Sí. Y en un tiempito más estaremos ampliando esta zona de estacionamiento controlado. El primer balance, ¿cuál es? Bueno, a ver, yo lo hago desde afuera porque no corresponde el manejo a mi secretaría, le corresponde a la Secretaría de Servicios Retributivos a cargo de Mario Rossini. Uno lo que puede ver es que, como todo sistema nuevo, tiene que darse un tiempo suficiente como para que se vaya imponiendo, que la gente lo vaya conociendo. Lo que vimos en estos días, por lo menos que ha ido creciendo el nivel de estacionamiento, el nivel de cobro, que la gente ya empezó de a poquito a comprender cómo es el sistema, que entendemos que no tiene tanta complejidad, pero bueno, también hay que entender que aquellos que no están hoy dentro de lo que es la estructura municipal, les cuesta un poquitito más por el hecho de no tanta cercanía con los temas y que bueno, eso lo va a superar el tiempo. Creo que cuando empiece a funcionar y si sigue como vimos hasta ahora, va a ser una buena mejora para lo que es el tránsito, sobre todo en la zona del microcentro, porque en realidad cuando nosotros no conseguimos estacionamiento, lo que hacemos es dar vuelta hasta tanto conseguir algo y eso genera que haya más vehículos circulando. Así que me parece que es un buen comienzo, a pesar de todas las dificultades y que hay gente que todavía no lo comprendió, pero para eso también se ha dispuesto a tener facilitadores en cada una de las cuadras, en donde la persona que no comprende el sistema o que no sabe qué hacer, puede consultar ahí con agentes que antes trabajaban en lo que era el anterior SEC. Así que bueno, creo que es un sistema que va a ir ganando terreno a medida que pasen los días y que la gente lo va a ir comprendiendo y se va a ir apropiando de él. Bueno, un reconocimiento muy importante. Tuve la chance, invitado por el secretario de Gobierno de participar en el programa Mi Primera Licencia de Conducir y creo que más no se puede hacer desde el punto de vista de intentar concientizar a los que comienzan a manejar, ¿no? El reconocimiento para todo el equipo porque la verdad es que hay un nivel de penetración al alma de cada uno de los que concurren a estas charlas, a este programa, que me pareció inmejorable, sinceramente. Sí, ayer el día, perdón, el miércoles, miércoles y jueves tuvimos las dos primeras clases en realidad en la oportunidad que concurrió Juan tuvimos casi 72, 73 chicos y en esta oportunidad también estamos en un número parecido, un poquitito menor pero bueno, que va a hacer que superemos los inscriptos con respecto al año 2014 y fuimos variando la estrategia, es decir, tratamos de llegarle por un lado por el conocimiento de las normas, tratamos de incorporar el RCP que fue una decisión del Consejo Municipal, pero también llegarle al corazón, llegarle al sentimiento, hacerle saber que aquellos chicos que fallecen en un accidente de tránsito no son chicos que viven en Buenos Aires, en Entre Ríos, son chicos que viven en la ciudad, que son compañeros de ellos, que seguramente pudieran haber compartido trabajo, profesiones, familias y que no lo van a poder hacer. El miércoles pasado tuvimos el deceso de un chico de 17 años que terminaba su escuela secundaria lleno de futuro y por un accidente de tránsito hoy hay una familia que está destrozada, así que creo que mi primera licencia cumplió, cumple y va a cumplir seguramente un rol muy importante para concientizar y educar y es una de las estrategias que tenemos, yo creo que hay que ir variando, ahora estamos apostando, estamos empezando a apostar a una estrategia que tiene que ver con empezar a hacer carcascos a los jardines de infantes, a las escuelas primarias, seguramente si el año que viene esto va a tener continuidad, va a poder plasmarse de una manera definitiva, pero todo lo que haga el Estado no va a tener resultados si no hay un cambio cultural individual de cada uno de los ciudadanos en Rafael y que eso contribuya a que haya un tránsito mucho más seguro. De todos modos a propósito de eso me parece vital y mojón en la historia de la concientización cascos en los jardines, porque es allí donde justamente los adultos empezamos a ser auditados por nuestros propios hijos y ya hay una generación que hoy tiene 13, 14 años que tiene mucho de esa impronta. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un convenio con la cooperativa La Segunda, hicimos dos días con un parque móvil que ellos trajeron a la rural, la segunda instancia fue un concurso de dibujos sobre educación vial y a los dos cursos que han ganado el primer y el segundo premio de dibujos se lo hace la entrega de un casco a cada uno de los integrantes de la salita. Así que va a ser el primer mojón, como decía Juan recién, en el cual vamos a iniciar a trabajar con los jardines de infantes y nos parece algo, sobre todo pensando en el futuro, muy importante. Le propongo un ping pong a Mariana Niso, no el deporte, pero respuestas de 20 segundos porque hay así lugares fundamentales. Avenida Mitre, hay una intervención en los próximos tiempos, ¿verdad? Sí, ya tenemos un estudio realizado, como decía antes, las avenidas son las que cumplen el rol de estructuración de la ciudad, para eso se proyectan las avenidas y son las que cargan en el mayor flujo. Nos encontramos con una avenida Mitre muy congestionada, ya desde año, ¿no? Y la congestión que tiene que ver con el flujo y esto, como decía Fernando antes, de dar vuelta sobre un mismo lugar y enredarse y esperar a estacionar y frenar porque genera un conflicto en esta avenida que es estructural porque conecta todo lo que es el sector de barrios del este con el centro de la ciudad y mucho más allá, digamos, conectando por Roca y las otras avenidas del oeste. La idea, bueno, estamos estudiando la posibilidad de trabajar en eliminar los estacionamientos de algunos de los lados. La idea es resolver mejor el tema de los cruces. Ahí sí ver un poco el tema de los giros a la izquierda. Estamos en eso. Ya tenemos algunos datos numéricos porque todo lo que se hace en el trabajo de ordenamiento vial, que esto también es importante destacar, que no es una cuestión de que me parece por ahí más o menos, sino que tratamos de trabajar técnicamente con relevamientos de flujo, se ha comprado contador de flujo, se ha llevado a incorporar tecnología dentro del área que eso hace que uno tenga mayor fundamento a la hora de estar definiendo dónde van los reductores, cómo se hacen los giros a la izquierda. Resultó fundamental allí la explosión comercial de los últimos años y un empedrado que no soy del que lo ama ni mucho menos, pero que está muy bien y esto ha agregado velocidad a ese flujo al que hacía referencia. Sí, sí, si la mejora del adoquinado implica obviamente un... Aristólogo del Valle. Aristólogo del Valle, intersección Constitución, intersección Salta. ¿Cuál es la idea? Bueno, Aristólogo del Valle es uno de los proyectos que ha salido ganador dentro del presupuesto participativo y fundamentalmente nosotros lo que hicimos hincapié en todo el desarrollo de los foros es trabajar en la funcionalidad de estos lugares, que no sea solamente una cuestión de maquillaje y estética y en esa arteria salió fundamentalmente el tema del tránsito, del flujo, sobre todo en la mano que está hacia el norte, que es la de mayor velocidad. Ya tenemos proyectado para el año que viene agregar dos semáforos más y terminar de completar la onda verde de Aristólogo del Valle que después se vincula con calle Falucho. Claro. Un lugar que me parece, no sé si hay mucho reclamo, pero se observa permanentemente conflictividad. Perú y Boulevard Roca. A metros del otro semáforo, el de Boulevard Roca y Octavio Soli. Sí, nosotros inicialmente habíamos proyectado cerrar el cantero del medio, pero tenemos cuando estuvimos indagando, esa apertura es una solución que dio vialidad nacional al giro a la izquierda, digamos, retomar por Boulevard Roca cuando venís por la ruta, con lo cual es una intervención que ha hecho el Estado Nacional sobre la ruta y no pudimos interrumpirlo, digamos. Yo veía el semáforo en Perú y Ernesto Salva y claro, uno no conoce en profundidad estas cuestiones y decía, es una situación absolutamente comparable. También muy cerquita de la ruta, digo, tal vez allí sea conveniente un semáforo. Sí, puede ser, será un tema más a estudiar en lo que es, para mí, de aquí en más el tránsito en la ciudad, ya lo hemos charlado con el Intendente, se va a tener que resolver con más semaforización. De cara a los próximos tiempos, ¿es necesario un fortalecimiento de la Secretaría de Gobierno de Protección Vial y Comunitaria para lograr, a lo mejor, digamos, una vehemencia mayor en los controles, una política aún un poquito más rigurosa? Yo creo que hoy necesitamos tener más inspectores, no para tener una mayor agresividad, sino tener más presencia en la calle, es decir, en la medida que los patentamientos de autos y de motos se incrementan, es necesario también incrementar el recurso humano y lógicamente porque el inspector municipal no solamente cumple una función de control, sino que además realiza acompañamientos de camiones, dicta charlas de seguridad vial, toma exámenes prácticos, tiene a su cargo también la función del control de las actividades nocturnas. A ver, hay un sinfín de actividades, acompañamientos en estos días, sobre todo hay muchos acompañamientos a escolares, en bicicleteadas, y eso todo lleva gente y por supuesto que para eso hemos previsto algo nuevo que se ha dado en la ciudad, que es realizar para todos aquellos que pretendan ser inspectores municipales un curso universitario con la presencia de las tres universidades de la ciudad más el Instituto Superior del Profesorado, en el cual durante dos meses aquellos que saquen las más altas calificaciones son aquellos que van a quedar en mejor posición para poder ingresar como inspectores de tránsito. Y la verdad que lo pensamos no solamente desde el punto de vista de las normativas de tránsito, sino también en todo lo que tengan que ver con que cuenten con herramientas de resolución de conflicto, con la forma de dirigirse al ciudadano, con información que pueda tener que sea útil para el ciudadano, es decir, buscar que el inspector de tránsito sea un referente en la calle y que no solamente sirva para un control de tránsito, que es muy importante, pero que nosotros aspiramos que esa persona cumpla un rol muy superior. Y hablando de fortalecimiento, para descomprimir, a lo mejor, por ejemplo, lo que es la utilización de moto que ha explotado en los últimos tiempos en Rafaela, ¿se promueve desde el Estado, hay que hacerlo más, esto de la utilización del servicio de minibuses? Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante para mejorar el tema del servicio de minibuses, pero que no es suficiente. La moto es un vehículo muy eficiente desde el punto de vista de la rapidez o de la inmediatez con que nos lleva a cualquier lugar y quizás el minibus todavía no logra empatarle, por lo menos, en esa función a la moto. Yo creo que tenemos que hacer, seguramente el intendente lo va a hacer porque se han incorporado unidades nuevas con destino también para personas discapacitadas, seguramente el transporte público se va a reforzar en la próxima gestión porque entendemos que es el futuro del transporte en la ciudad. Es decir, cuanto más gente use el transporte público, cuanto más gente use la bicicleta, medios que sean sustentables y que permitan un tránsito seguro, bueno, seguramente vamos a estar mejor. Pero también hay que decir que la moto no es como hace 20 años cuando nosotros éramos jóvenes o 25, en la cual comprar una moto suponía todo un desafío económico. Hoy es muy accesible y está al alcance de cualquiera. Así que bueno, creo que es un desafío, es mejorar sustancialmente lo que es el transporte público en la ciudad. Es una apreciación absolutamente personal y no pido ningún tipo de ratificación. A mí me da la sensación, y ojalá no sea mal interpretado, pero que accede gente a la moto que está calificada, lamentablemente, para manejar una bicicleta y la maneja con la responsabilidad o la irresponsabilidad de conducir una bicicleta. Hoy, en el tránsito de Rafaela, manejar una bicicleta también implica toda una responsabilidad. Sí, el hecho de ser peatón, el hecho de ser ciclista, que quizás sean los más débiles en la cadena del tránsito, no implica tener menos responsabilidades, sino que cada uno tiene que cumplir sus derechos y sus obligaciones en la forma en que se circula. Totalmente. Y en el caso de la moto, es cierto que la moto ha sido, creo que, el gran problema que ha tenido la ciudad en materia de tránsito, por la explosión que hubo a partir del año 2008. Hoy tenemos 40.000 motos que circulan en la ciudad, más 35.000 vehículos. El 40% de la cantidad de lo que somos, más o menos. Exactamente. Con lo cual, lamentablemente, tenemos que decir que el 90% de los fallecidos en accidentes de tránsito son motociclistas. Y eso se debe, fundamentalmente, a maniobras que son arriesgadas, que lo hacen sin ningún tipo de miramientos, y que, lamentablemente, terminan generando la pérdida de vidas, destruyendo, como decía antes, a familias enteras. Mariana, se nos están yendo los últimos minutos, pero no puedo dejar de preguntar, 27 de septiembre y la ruta. Algo que ya me respondió Mariana Niso, pero me parece muy bueno que la gente que está observando Ciudadanos también lo escuche, porque es un semáforo que nunca empezó a funcionar, y es un semáforo vital para transponer la ruta 34. Hay un inconveniente allí con la estación de servicio. Sí, sí, la verdad que ese es el inconveniente. Hemos tenido varias charlas también con el propietario de la estación de servicio. El tipo de funcionamiento que implica esa estación de servicio hace que la entrada y salida de camiones, yo pienso que también tiene que ver con una relación del espacio, del predio que tiene, ¿no? Pero hace que tenga salidas y entradas por todas partes. Y, bueno, estuvimos trabajando en acotar esas entradas y salidas para poder estar activando el semáforo, porque todos coincidimos en que hay que volver a encenderlo porque es parte del proyecto de la ruta 34. Muchísimas gracias por esta visita. ¿Se sintió cómoda? Sí, totalmente. Muchas gracias a vos. Fernando, lo mismo. Un placer muy grande. Muchas gracias a usted. Fernando Muriel es el secretario de Gobierno y Ciudadanía del municipio de Rafaela. Es abogado. La arquitecta Mariana Niso es secretaria de Desarrollo Urbano, suelo y vivienda. Con ellas esta edición de Ciudadanos, que desde hoy está a los viernes a la noche. Ya vamos a estar, después de los créditos, con los momentos de las repeticiones. Acompañan a este programa. Acompañan Comuna de Ataliba, gestión Fabio Sánchez, Comuna de Bella Italia, gestión Héctor Perotti, Comuna de Colonia Aldao, gestión Hugo Michelini, Comuna de Eguquiza, gestión Antonio Eusebio, Comuna de Estación Crucella, gestión Raúl Cullino, Comuna de Humberto Primo, gestión Julio Córdoba, Comuna de Nuevo Torino, gestión Juan Carlos Imstead, Comuna de Pilar, gestión Diego Vargas, Comuna de Plaza Zaguer, gestión Jorge Bozana, Comuna de Presidente Roca, gestión Emiliano Boco, Comuna de San Antonio, gestión Alejandro Viaba, Comuna de San Vicente, gestión Atilio Dompe, Comuna de Santa Clara de Zaguer, gestión Sebastián Rancaño, Comuna de Zenón Pereira, gestión Sergio Toledo. Pasión por Hacer, Pasión por Rafaela, Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador Provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos. Nosotros hacemos... Metalúrgica OSCAR, arreglo y reparación de vehículos pesados, suspensión, chasis, carrocerías, Juan B. Justo, 1410, teléfono 452-019, Rafaela. Lonera San Luis, siempre la mejor calidad. Avenida Intendente Soboli, 404. SEOM, Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela, Brasil 97. Si pensás en tu auto, pensá en Barberis. Controla tren delantero, neumáticos, amortiguadores, alineación y balanceo. Barberis, seriedad, responsabilidad y rapidez. Todo en madera, bastidores, machimbres, tirantería, flejes, tablones, fenólico. Arno, maderas. Concripto subrigen 313, teléfono 578-336. 50 años en esta ciudad, dando siempre lo mejor como te mereces. Tomá agua San Carlos. Lo mejor todos los días. Bien, ya estamos despidiéndonos, pero desde Escorpio Producciones, desde Ciudadanos queremos hacer una invitación. Noviembre es el mes de la familia y hay una conferencia verdaderamente interesante, importante, cómo formar niños fuertes en un mundo difícil, a cargo de la licenciada en Psicología y Pedagogía, María Cecilia Buschitari. Así que la invitación para el próximo miércoles 11 de noviembre, desde las 19 en el Salón de Usos Múltiples del Centro Comercial e Industrial. Esto es Necochea 84. Mayor información al 15 59 22 41 o al 15 69 12 16. Obviamente que está en nosotros, los adultos, formar niños absolutamente preparados para un mundo como el que nos toca. El agradecimiento para todos, les recuerdo, bueno, desde hoy, sí, Ciudadanos, a las 22.30, en la pantalla habitual de Somos Rafaela, repetición mañana sábado a las 14, el lunes a las 15, martes 5.30 y 15.30. Como para no tener excusas, como para no ver Ciudadanos. Y hablando de ver, hay una oferta muy interesante, muy para la familia, 11 de la mañana en nuestra pantalla, azúcar, pimienta y sal. Es un programa de cocina, pero mucho más que eso. También de Scorpio Producciones. El agradecimiento para todos los cables de la región, a Cablevisión Humberto Primo, a Telerregión Raquel, a Canal 3 de Tacural, Canal 2 de Pilar, Video Cable, Cable Club de Santa Clara de Zaguier. También el agradecimiento para Canal 2 de Nuestra Imagen, Moisés Ville, Más Región Digital Clussellas, por supuesto, scorpioinfo.com.ar, nuestro sitio. Muchísimas gracias, muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!